tu eres el demonio mas alto rango que esta ahi si lo puedes sustentar al retorno de juego que dice la verdad ok tu sabes demonio que ya a tiempo viste esta mujer ok porque tu te quedas de ultimo ahi ok recuerdo a tu demonios que estan ahi todos todos ahi incluso los demonios que tienen familiares hermanos todos recuerdo todos no porque no te porque tienes derecho legal sobre todo sobre ella porque dice que el pecado fue el parte de los padres correcto hicieron pactos o que hicieron pactos ahora ven tienes prensa para hablar demonio ok puedes hablar en el nombre de jesús puedes hablar ok entonces tu no te vas porque tienes derecho a haber sobre ella hicieron tu pecado los padres que pecado hicieron los padres que no estas así no puedes decir todavía hicieron brujería o ven hicieron brujería cuando te fuiste a enviar a alguno de ellos antepasado por brujería tienes tu razón de estar ahí tu razón de estar en esta mujer familiares ok bien la única forma que todavía es tu que se volvió a ser esa noble esa noble lógicamente por la brujería ahora bien ahora bien tu sabes muy bien que esta mujer es de jesucristo y tu sabes que jesucristo en la cruz del calvario hizo todo jesucristo en la cruz del calvario ellos también todas las maldiciones él él se hizo maldición para llevar todas las maldiciones él él se hizo pecador para llevar a otros pecados él para que esta persona para que el que ofreciba a jesucristo no cargue con esas maldiciones incluido maldiciones generacionales pecados generacionales porque la palabra de dios dice tú sabes muy bien que el que peca que los hijos no son culpa de los pecados de los padres no son culpa no tienen porqué los pecados de los padres tú sabes eso lo sabes o no lo sabes tú sabes la palabra de dios tú eres de menos alto rango tienes autoridad de saber eso porque nadie que tenga autoridad que tenga de menos alto esos rangos que Dios incluso le ha puesto en esa autoridad no conozca lo que es autoridad y lo que es la palabra de dios tú sabes eso por eso te ordeno que tienes que irte ahora bien que brujería hicieron hicieron brujería del papá o sea fuiste enviado a destruir el papá y la de su descendencia esa es tu razón ok voy a cancelar esa brujería ok para que te vayas tú sabes que tenemos toda autoridad de parte de mi sobra jesucristo para hacer todas las cosas te han sometido a nosotros tú sabes la palabra de dios ok yo en el nombre de jesucristo canceló la brujería que le hicieron papá o esta descendencia esta descendencia todas las canceló en el nombre de jesús los conjuros los rezos que hicieron ahí esa palabra de maldición trabajo que hicieron ahí todos en el nombre de jesús totalmente los anulo todos los anulo destruyó todo se hicieron con brujería con fotos con muñecos con bebida comida prendas de vestir prendas familiar lo que sea o sacrificio animal todo todo eso en el nombre de jesús todos los canceló los anulo todo lo destruyó lo destruyó ok demonios se acabó todo ok se acabó ok tu trabajo se acabó en esta familia pero tú te quedas de último ahí ok ok está claro demonios te quedas de último los demonios que están en tu reino todos todos sea de esta mujer en el nombre de jesús para adentro ahí justamente nunca jamás regresan a esta mujer ni familiares nada en absoluto nada en absoluto se llevan toda esta hija de dios en el nombre de jesús el demonio jefe que está ahí en el más alto rango se queda de último pero todo su reino en el nombre de jesús se va a dar para siempre esta mujer para siempre nunca más vuelve esta mujer sueltan a ella sueltan a sus familiares su hija hijo no sé en el trabajo todos se van de ahí esta mujer queda totalmente libre en el nombre de jesús fuera de ahí entonces ya se ocupe en el nombre de jesús demoria todos todos se fueron ya todos se fueron ya se fueron se fueron no vale eso responde todo lo que estaban en el terreno se fueron no vale eso responde si o no se fueron todos mira bien vas a responder la pregunta que estaba mira bien que no queda ningún demonio todavía hay demonios más escondidos todavía en tu reino hay todavía todavía quedan ahí si o no no parte de eso responde todos los que están en tu reino se fueron ya ok están saliendo están saliendo están saliendo ¿cuántos salieron? ¿salieron cuántos? ok ¿por qué no salieron? ¿tú eres el jefe ahí? ¿tú eres el jefe? para la cabeza nombre de Jesual no creo que confundirme ¿tú eres el jefe? ¿tú eres el jefe? nombre de Jesual responde si no ¿tú eres el jefe ahí de Muniakuaí? ¿sí o no? ¿tú eres el jefe ahí? ¿tú eres el jefe ahí? bien bien tú estás para atrás ok voy a llamar a tu jefe en el nombre de Jesús Jesucristo llamo al demonio al tronco que está ahí el jefe de este demonio que está ahí te comando en el nombre de Jesús sal de esa oscuridad te puestas de rodillas ante el tronco de Jehová Dios mi señor ok ¿y estás ahí demonio? ¿estás ahí? ok pregunta ¿eres tu demonio jefe que está ahí? ¿eres el demonio jefe que está ahí? ok ¿lo puedes sustentar al tronco de Jehová Dios que dice la verdad? ¿tienes tu derecho legal sobre esta mujer? ok entonces no tienes derecho legal tú sabes que no tienes derecho legal y así es correcto ok entonces los demonios que están en tu reino todos ok sal de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús cuando nos ayudan todos me avisan enseguida todos ok esta mujer ya paró de sufrir ya esta mujer de Jesucristo esta mujer merece ser libre esta mujer y ya todo eso anuló ok todos los demonios que están en tu reino todos salen de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús nunca más vuelven a ella ni en su casa familiar es nada se van todos se van a enfermedad se van a arruinar se van totalmente todo en el nombre de Jesús nunca más vuelven a esta hija de Dios esta mujer fue entregada a Jesucristo esta mujer queda libre ahora en el nombre de Jesucristo fuera de ahí en el nombre de Jesús tú te quedas de último fuera de ahí se ocupa en sus partes íntimas sobre sus pechos corazón su espalda cabeza pensamiento mente pierna brazos todos 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 ocupan estas mujeres y familiares hijas todos en el nombre de Jesucristo ya Jesús pagó con la cruz del caballo por ella la sangre de Jesús fue armada por eso mi señor Jesús de Nazaret ya fueron todos como esta hermana bien diga soy de Jesucristo soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró la sangre de Jesús me compró como se encuentra hermana bien ¿cuál es su experiencia? un besito es que me está abriendo la cabeza de un calor que llega sí no puedo explicarlo como si estuviera aquí alguien tocándome abrazándome el señor el señor hermana a usted con Cristo hermana yo te deje usted pertenece a Jesucristo y a usted la ama bastante la ama un amor hermana eterno ¿siente su presencia? sí siento como un calorcito sí el amigo que estaba se fue ¿no? sí se dio cuenta ¿no? sí acá abrió los ojos sí siente diferente glorioso sí glorioso tanto su demonio de antepasados bueno ¿no se acuerda nada? ¿se acuerda nada? sí creo que ¿sí se acuerda usted? sí ok 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 vamos a seguir ok sí 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 sí